En muchas ocasiones, la música también forma parte de los pulsos dramáticos de la historia. Conducen a los protagonistas y al espectador, espectador, y les acompaña durante toda la película, ayudando a canalizar toda esa emoción. Es el momento de los otros personajes, aquellos que no se expresan con diálogos, sino con melodías. El nominado a Mejor Banda Sonora Original es Javier Godino por Pávez Más Go On. Lo siento, pero es que lo tenía que meter. Sí, y ese jocoso comentario, con la cantidad de profesionales del medio que hay esta noche, es el que definitivamente va a dejar a mi compañero sin trabajo durante toda su vida. Y solo presentando esta gala una vez al año. Los nominados, ahora sí, a Mejor Banda Sonora Original son... Entrega el premio Beatriz Gutiérrez, directora de la Orquesta Eusebio Rubén. Rubalcaba. Aplausos 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 Terele, yo te sigo desde hace casi 20 años cuando rodasteis alguna escena de la Celestina en el castillo de mi pueblo, que es Escalona. Y bueno, pues desde entonces sigo tu carrera, soy una gran admiradora tuya, y es un honor para mí entregar un premio que lleva tu nombre. Aplausos Y el Pávez a la Mejor Banda Sonora Original es para Arturo Cardelús, por una vez. Aplausos 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 Aplausos